Ok, así que le damos los buenos días, buenos días, buenos días, cómo amanece nuestra gente súper bonita, súper linda de nuestro municipio de Alendro. Ahí estamos con el minuto deportivo, ahí estamos en esta mañana entrando, mañana de domingo, domingo 27 de febrero. Estamos en el penúltimo día del mes de febrero, así que mañana ya es último día del mes de febrero y ya entre poco estrenamos mes, así que los saludos especiales son para ustedes. Por ahí les habla su amigo Ramón Godiel, hoy vamos a hablar un poquito de deporte a esta hora, estamos a las 7 y 26 de la mañana. Por acá en nuestro municipio de Alendro se está celebrando el Departamental Infantil A, donde participan cuatro equipos, Morrito, San Carlos, San Miguelito y la selección de nuestro municipio de Alendro. Así que los saludos especiales son para ustedes, si ya se vienen conectando con nosotros, bendiciones a la hora que se conecten. La información va para esta hora de la mañana. Ahí nosotros llegamos, gracias, gracias, el minuto deportivo llega, gracias a varios restaurantes La Pineda, Ferretería Luzquín, Ferretería Farmacia Divino Niño, Profesor Julián Arróliga, Cafetín El Buen Gusto, ahí en el Parque Municipal de Doña Idial Dalazo, Tienda El Flaco de Alexander Aguilar, ahí frente al parque, Barbería John Kelly, Barbería John Kelly, ahora aquí en el centro, en el corazón, frente al restaurante La Pineda, ahí de Luis Vega, frente a La Pineda, Ferretería Giret también, Ferretería Giret siempre lo ha estado acompañando en toda la jornada deportiva. Como les decía, ahí llegamos, gracias a toda esta gente súper tuana y súper bonita, que Dios les bendiga sus negocios y les dé abundancia, abundancia a nuestra gente bonita, linda, de bar y restaurante La Pineda, Ferretería Luzquín, Farmacia Divino Niño, Profesor Julián Arróliga, siempre, siempre Profesor Julián Arróliga apoyando el deporte, en el fútbol, en el béisbol, en el atletismo, siempre anda apoyando al Profesor Julián Arróliga, aportando su granito de arena, Cafetín El Buen Gusto, también ahí en el Parque Municipal Tienda El Flaco, Barbería John Kelly, Barbería John Kelly queda aquí, en la esquina de los días, de Luis Vega, frente a La Pineda, y Ferretería Giret. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito de lo que es el béisbol infantil, que se está llevando acá en nuestro municipio, El Almendro. El día de ayer a primera hora se enfrentó Morrito y la selección, Morrito y la selección de San Miguelito. ¿Cómo quedó Morrito y San Miguelito? Quedaron 4 a 3 en 7 entradas, a primera hora, por ahí pegó primero Morrito, después le tocó a Morrito enfrentar a San Carlos, y por ahí se fueron por la vía rápida en el quinto, ganaron 12 a 2, Morrito, Morrito ve invicto, a tercera hora, su similar de nuestro municipio, El Almendro, El Almendro, por ahí se enfrentó a San Carlos, por ahí quedaron 10 a 5, hoy a primera hora, para que usted se vaya, vaya ajustando su agenda, hoy domingo, hoy domingo 27 de febrero, ahí saludos especiales para González Sándigo, los saluditos amigos, dice César Augusto Urbina, saludos, bendiciones para esa gente bonita, linda, ahí nosotros, por ahí le habla a su amigo Ramón Gudiel, poniendo todas nuestras actividades el día de hoy en las manos de nuestro Padre Celestial, le damos gracias porque nos da una oportunidad más de estar junto a ustedes, en el nombre de Dios hoy vamos a estar transmitiendo el juego del Almendro y Morrito, recordemos que Morrito viene invicto, viene de ganarle a San Miguelito, viene de ganarle a San Carlos, 12 a 2, ahí los noquearon a los sancarleños, los niños de Morrito, y San Miguelito por ahí salió taja y taja con Morrito, 4 a 3, un juego bien apretado, pero con San Carlos por ahí se fueron un poquito, un poquito se despegaron de San Carlos y pegaron 12 a 2 carreras, el día de ayer eso fue a segunda hora, a primera hora le ganó a San Miguelito Morrito, el Almendro ganó a tercera hora, por ahí un juego que terminó bien tarde, no sé, por ahí un poquito la hora, se descuidaron los organizadores, y llegamos a las 5 y 10, ya estaba un poquito, ya se miraba poca luz, pero el día de hoy pues van a iniciar a las 8 y media, y en el estadio Federico Hernández Arceda, este departamental de niños se está celebrando acá en nuestro municipio, el Almendro, José Ángel Obregón Ortega, buenos días, Juntita dice, muy buena la transmisión, salud especiales para ustedes mi amigo, que viene conectado con nosotros, nosotros por acá estamos cubriendo un departamental de Béisbol Infantil A, que ya vamos a hablar un poquito de eso, cómo va el Pomares, el día de ayer no miró ni un juego, miró lo que es Río San Juan, yo les decía por ahí, no es ley lo que yo digo, sino que yo les comentaba, todo equipo del Pomares debería de tener una juvenil y debería de tener una infantil, porque la importancia de estos departamentales infantiles que se está llevando a cabo ahorita en nuestro municipio, el Almendro, es muy importante que esos infantiles A, infantiles AA, infantiles AAA, se estén dando en nuestro departamento, porque en nuestro departamento ya carecemos de chavalos jóvenes, o los muchachos que están en el campo son bien tímidos a la hora que llegan a un terreno donde hay bastante barra, se presionan, nosotros los miramos en el departamental de Béisbol Mayor A, ahí en el castillo, hay gente que aquí en el Almendro son tremendísimos para jugar, para agarrar, se tiran, agarran, batean, pero ya puestos en un estadio, ya con 300, 400, 500, mil personas, ya se ponen presionados, nosotros miramos eso ahí en el castillo, el día que le tocaba jugar a San Carlos y el Almendro, eso estaba que no se aguantaba, no podía pasar en la gradería, allá en el castillo, pero nuestros jugadores, nuestros caballetes de por acá, de nuestro municipio del Almendro, pues bien presionados, no batearon, el nervio, el nervio se los comió, han dado una selección para salir a flote, para ganar, pero no pudieron, no pudieron los muchachos del Almendro, y ahí celebró el castillo, quedó campeón ese año, Morrito le ganó al Almendro, y una presión bárbara para nuestra gente, así que los niños se tienen que ir liberando de todo eso, del miedo, del nervio, ya es de ahorita, qué bonito, ahí andan niños de 8, 9, 8, 9 y 10 años, entonces mira qué bonito se mira ese departamental, ahorita tal vez, el día de ayer la gente comenzó a llegar al estadio Federico Hernández, y bien bonito, se comenzó a llenar el estadio, estaban las gradas más o menos, el día de hoy espero que la gente apoye, y lleguen a ver a la selección de los niños del Almendro, hoy van con el invicto, con Morrito, Morrito ayer le ganó a San Miguelito, 3 a 4 a primera hora, y a segunda hora le ganó a San Carlos Morrito, 12 a 2 carreras, ese fue en Nocao, el Almendro le tocó a tercera hora con San Carlos, hay equipos que jugaron dos juegos el día de ayer, el Almendro solo jugó uno, porque es el alfitrión, y por ahí pues considerado a tercera hora, ahí pues al principio iban 5 a 5, a 3 con San Carlos, pero después el Almendro pues se despegó, hubo un descontrol ahí de los niños, se descontroló uno de los niños de San Carlos, vinieron carreras por base ocupada, nosotros le decimos base carrera de caballito acá, pero es por base ocupada, cuando están ocupadas las bases, por ahí lo aclaró ayer el profesor Eider, Eider José Medina Siria, los saludos especiales para él, profesor siempre metido en el deporte, los saludos especiales para José Ángel, que está ahí, ahorita está José Ángel Jarkín, está trabajando, está anunciando ahí, el DJ es que por ahí un poquito, se nos pone con la música alterada, y ayer pues Facebook lo estuvo, lo estuvo amenazando, que nos iba a, cuando, es que la gente no, a veces no entiende eso, pero este muchacho estaba poniendo música, música clásica, esa música nosotros no tenemos derecho, a estarlas transmitiendo por Facebook, no tenemos derecho de autor, entonces nos manda a decir Facebook, un mensaje bien, que solo el que está transmitiéndolo mira, que te van a cortar el video, que te lo van a eliminar, entonces por ahí, esos son los problemas, a veces con los DJs, que ellos quieren, el chavalo que está comenzando a poner música, es rigioso, y quiere estar poniendo música siempre, quiere estar poniendo fuerte música en el estadio, y no, a la hora de que se está jugando, hay que bajarle a la música, al máximo, hay que bajarle, yo le decía a José Ángel, tal vez coordinamos para mañana, le digo, porque hoy, ahí Facebook me pasó amenazando todo, todo el juego, y además que ayer, tuvo muy mala lo que es la, la señal de claro, de tigo, y ayer fue un tremendo, tremendo problema con la señal, pero en el nombre de Dios, hoy vamos a ir, con señal buena, a las ocho y media, inicia el almendro versus, morrito, morrito invicto, ayer le ganó a San Miguelito, y a San Carlos, y hoy va por el almendro, entonces, hoy nosotros los almendreños, pues, apoyar a la selección, infantil, a donde andan niños de ocho, nueve, diez años, son nuestro futuro, son nuestra selección futura, nuestro béisbol futuro, ya, pues, yo sé que los muchachos, que nos representan ahorita, pues, ahí andan, pero tenemos que trabajar, en lo que es este, tenemos que trabajar, en las canteras, para la selección, de gente, que se venga, realizando, así como los niños, que ahorita tienen un equipo, una selección, entonces, eso lo tenemos que apoyar, en grande nosotros, aquí en el almendro, así que, a las ocho y media, de la mañana, es tu cita, ahí, en lo que es, el estadio Federico Hernández, ahí estamos con el minuto deportivo, ahí nomás, también le vamos a llevar, le vamos a llevar, hoy inicia la semifinal, la semifinal, del béisbol campesino, en la parte sur, allá en el silencio, y, son los cuatro equipos, que van a comenzar, el día de hoy, la vega, el silencio, las latas, y Veracruz, vega, versus las latas, en el estadio de las vegas, escúchese bien hoy, vega, versus la lata, en el estadio de las vegas, silencio, versus Veracruz, en el silencio, el día de hoy, cinco juegos, a ganar tres, comienza a las diez de la mañana, todo este, esta semifinal, del béisbol, campesino, en la parte sur, y por acá, en nuestro municipio, en el estadio Federico Hernández, pues, se está celebrando, el departamental, departamental infantil, a niños de ocho, nueve, diez años, están viendo la cara, hay cuatro selecciones, Morrito, San Miguelito, San Carlos, y San Miguelito, y el almendro, así que, este departamental, lo organiza, el IND, ahí están los muchachos, ahí tienen una frase, va organizado, por el IND, el día de ayer, pues, se inauguró, a eso de las nueve, nueve y media de la mañana, a primera hora, se enfrentó Morrito, y San Miguelito, Morrito ganó, cuatro a tres, apretadamente, a segunda hora, Morrito, Morrito, enfrentó, a San Carlos, le ganó, doce a dos, a tercera hora, nuestra selección, se enfrentó, a San Carlos, y por ahí, pegó, la selección, del almendro, 10 a 5, al inicio, pues, ahí iban, hoy, pues, sigue la jornada futbolera, también acá, en nuestro municipio, el almendro, para los que siguen, lo que es, el fútbol, acá, en nuestro municipio, el almendro, y hoy, la jornada futbolera, va para lo que es, Villa Álvarez, en donde, Villa Álvarez, se enfrenta, al Real 17, a las 3 de la tarde, los boom, y las miradas, en Villa Álvarez, a la 1 de la tarde, y Caracito, y San José Obrero, a la 11 de la mañana, en Villa Álvarez, este, el fútbol, de, de inicio, de apertura, acá, en nuestro municipio, el almendro, ahí, nosotros, dándole gracias, a la gente, que siempre nos apoya, la gente, que siempre está, apoyando, el deporte, en nuestro municipio, el almendro, así que, ahí, también, los agradecimientos, a toda la gente, que nos sigue, a través de la plataforma, ahí, pedirle siempre compartir, ahí, nosotros, llegamos, a través del minuto deportivo, a través de la página, de Radio Estéreo, el almendro, vamos a estar haciendo, el minuto deportivo, para que estén pendientes, llegamos, gracias a, bar y restaurante, la pineda, ferretería, Luquín, farmacia de vino niño, profesor, Julián Arróliga, cafetín, el buen gusto, tienda, el flaco, barbería, John Kelly, de Luis Vega, frente a la pineda, ferretería, Giret, a como también, ahí, el IND, a través del IND, también, estamos llegando, el día de hoy, así que, saludos especiales, para toda esa gente, que siempre, se conecta, importantísimo, el departamental, de Béisbol Infantil A, en nuestro municipio, el Almendro, alistarse nuestra gente, bonita, linda, y asistir al estadio, Federico Hernández Arceda, apoyar la selección, de Infantil, clase A, Infantil A, Infantil A, perdón, ahí, ahí, y nos preparamos, en esta semana, que viene, para la pelea, del Rey Martínez, y Chocolatito González, Rey Martínez, dice que lo va, lo va a aniquilar, dice, lo va a noquear, al Gaiba, así que preparado, eso estará cayendo, tipo, tipo sábado, domingo, 5, 5 de marzo, así que chequeen la fecha, prepárense su, su carnada, su carne asada, su fresco, para ese día, su pantalla, y, a tirarse, esa tremenda pelea, en donde el Rey Martínez, ha, ha dicho, que, lo va a retirar, a Chocolatito, entonces, Chocolatito, vamos a ver, Chocolatito, nunca anda, con fanforroneo, dice que, en el Rince, mira todo, así que, vamos a ver, que nos trae, nuestro, Pugil, nuestro, eh, boxeador, nicaragüense, cinco veces campeón, cuatro en distintas, categorías, Chocolatito González, contra el Rey Martínez, cinco de marzo, así que, pendiente de esa, de esa tremenda batalla, de esa, de esa tremenda, pelea, este cinco de marzo, recuerde, hoy, ocho y treinta de la mañana, estadio Federico Hernández Arceda, Almendros, versus, Morrito, los invictos, de este departamental, de Béisbol Infantil, ya les decía, por ahí, en el Pumares, Río San Juan, perdió los dos, con Gino Tega, no ha visto ni uno, la suerte, para los muchachos, de, el Pumares, de, Río San Juan, eh, han iniciado, con pie izquierdo, pero, eh, hay que poner todo, en las manos, de nuestro señor Jesucristo, y, a echarla toda, ahí, ahí andan varios muchachos, de acá, del Almendros, ahí anda el Primo, ahí anda Arguello, andan como tres muchachos, de acá, en nuestro municipio, de la Nen, y también, para los otros muchachos, de, que completan, ahí, la escuadra, de Río San Juan, los defensores, de Río San Juan, suerte, y el día de hoy, a ganar, ahí tenemos deporte, por todos lados, en nuestro departamento, departamental infantil, ah, en nuestro municipio, de la Almendros, en la Almendros, se enfrenta, al invicto, Morrito, que el día de ayer, ganó, a San Miguelito, y a San Carlos, y, el día de hoy, pues, se enfrenta, Morrito, y, el Almendro, a las 8 y 30 de la mañana, por ahí, estaremos cayendo, con las transmisiones, vamos a ver, si no tenemos problemas, con los sonidos, el día de ayer, pues, la señal, y muchos factores, por ahí, los tuvieron, fregando, para la transmisión, pero, el día de hoy, en el nombre de Dios, y todo va a salir bien, hoy termina el departamental, son dos días, se están quedando, en el Hotel Montana, es bonito, que los niños, los reciban, de esa manera, y, felicito, a los del IND, porque, a un niño, no se puede, no se puede, tirar allá, a una escuela, eso está bonito, eso que hicieron, que los están recibiendo, en el Hotel Montana, su buena comida, bien cuidadito, la gente que los anda cuidando, bien responsable, y así, se deben de atender, las selecciones, en todos los municipios, para que, se motiven, y, a seguir, con esa, con esos equipos, infantiles, en todos los departamentos, en Morrito, San Carlos, San Miguelito, San Juan, el Castillo, el Almendro, tenemos que promover eso, y apoyarlo, en grande, porque recuerden, ya, las selecciones mayonadas, ya andan con gente, que ya andan avanzaditos, de edad, y, ya están dando, los últimos cartuchos, ahí, me disculpan, no se sientan mal, pero, tenemos que ir trabajando, sobre, el porvenir, sobre, el futuro, y, esos niños, son los futuros, seleccionados, de nuestros municipios, así que, felicidad, a los municipios, que están participando, yo sé que, es un esfuerzo, tremendo, y, los saludos especiales, para todos, por ahí, ahí, entramos con ustedes, con el minuto deportivo, saludos especiales, en este domingo, 27, de febrero, ya casi, terminamos, en este domingo,